Estamos con Melina Acosta Carrizo, que bueno, primero le queremos agradecer estos minutos que nos brinda y queremos preguntarle sobre este censo que se va a realizar en nuestra ciudad. En principio, quisiéramos saber cuál es el objetivo de este censo. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por venir y por permitir transmitir esta información a la gente. En realidad es una actividad presensal. El operativo se llama ADRA porque depende del archivo de domicilios de la República Argentina y el objetivo es actualizar los domicilios de toda la República. En este caso, nosotros nos centramos en la localidad de Salto. Vamos a tomar nota de todas las viviendas que hay en Salto, así como también los baldíos, los espacios verdes y todos los domicilios. A ver, siempre estamos hablando de los domicilios, los espacios verdes, los baldíos, no de la cantidad de personas, por ejemplo, que vive dentro de ese domicilio. No, no, no. Por eso es una actividad presensal. Lo que hacemos es preparar el terreno para después darle lugar al censo de población que se iba a hacer este año. No sabemos si se va a hacer por este tema de la pandemia porque es un poco más invasivo que lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros preparamos el terreno para que luego el censista pueda llegar a todos estos domicilios, a estas viviendas, que nosotros vamos a actualizar y vamos a dejar plasmada. ¿Cuántas personas van a estar a cargo de este operativo? En este caso, en total somos cinco. Yo me encargo de la supervisión y hay cuatro chicas, cuatro actualizadoras, que son las que van a andar en la calle viendo, porque nada más es un contacto visual entre las chicas y las viviendas. O sea, que estas personas no tienen que entrar a los domicilios. Esto hay que tenerlo en cuenta, Diego, porque sabemos que existen vivos, por decirlo de alguna forma, que con esta excusa van a querer entrar a los domicilios para cometer cualquier tipo de ilícito. Tenemos que aclarar a la gente que no deben permitir la entrada a sus domicilios, por lo menos por el momento. No, no, no. En absoluto. Las chicas, primero, son cuatro chicas que tienen sus respectivas credenciales y no tienen que ingresar bajo ningún punto de vista. No le pueden solicitar ni necesitan solicitarle ninguna información a ningún vecino. No van a tocar timbre para nada. Es solamente una observación desde afuera para ver si lo que está registrado, eso se hace a través por eso, van a ver a las chicas y lo que puede alarmar quizás a algún vecino, es que van a ver a una chica parada en la puerta a su casa con un celular en la mano. Eso sí por ahí está bueno que la gente sepa, que no es que están registrando, por ahí decir, bueno, están tomando una foto para algo, o están registrando la vivienda para entrar o una cosa así. No, es solamente una visualización de las viviendas para ver si coincide con los registros que tenemos desde el censo 2010 hasta ahora y qué es lo que ha cambiado en todo caso para poder precisamente empezar el censo 2020 de población y vivienda. Bueno, que seguramente cambios van a encontrar muchísimo, porque Salto se ha extendido de una forma realmente importante en los últimos tiempos. Sí, sí, realmente sí. Tenemos de 10 años hacia atrás, que fue el último censo 2010, podemos ver que tenemos edificios nuevos, la ciudad ha crecido con diferentes barrios de procrear, tenemos asentamientos también, que eso, todo lo que está dentro de nuestra localidad, va a ser censado. No va a quedar ni una vivienda sin censar. Además de esto, vamos a encontrar entonces, por ejemplo, a futuro, luego del presenso y del censo poblacional, vamos a encontrar, digo, como vecinos de Salto, algún tipo de pedido legal, de modificación, de planos, de cosas que van a ser pedidas en otro momento, digo, ¿ese es el objetivo? Sí, también es una regularización de las situaciones de diferentes vecinos, porque nadie queda afuera. Por eso te hacía mención a incluso los asentamientos que nosotros conocemos, que quizás no están, o la gente que ha ingresado a terrenos y ha construido sin planos y demás, es una forma de poder incluirlos dentro de lo que es este censo de vivienda, que no queden afuera, no van a estar solamente registrados quienes tienen una determinada nomenclatura catastral, porque no se le va a pedir, no se le pide documentación, ni título de la casa, ni nada. Simplemente registrar cada uno de los domicilios para en un futuro también, quizás poder regularizar esas situaciones, la apertura de calle, las cloacas y demás, es también para que el gobierno, además de, como ya dije, del censo de población y contar con los censistas que después, de ahí se determina el número de censistas que se van a necesitar para entrar a las casas y luego hacer de población, también se puede prever la infraestructura que es necesaria en cada ciudad, cómo fue creciendo, cuáles son las necesidades, es bastante abarcativo este censo de viviendas. Bueno, a pesar de todo, quiere decir entonces que tiene un objetivo bueno, digamos, es un objetivo justamente para mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero bueno, esto a algunos a veces les asusta por una cuestión de planos y del dinero que uno puede llegar a necesitar para realizar todo este tipo de cosas que realmente son importantes, pero bueno, que no dejan de ser también a veces difíciles de acceder en un control económico. Exactamente. El tema apunta más que nada a lo social, porque nosotros no vamos, o sea, no estamos pidiendo, como te vuelvo a repetir, no vamos a pedir la escritura de la casa, no se apunta a si hay un techo más, si falta un plano o demás. Es un censo de inclusión, exactamente. Es más apunta a lo social y a tener y a poder planificar qué es lo que falta en la ciudad, el crecimiento de la infraestructura y cómo vive la gente, que después eso se va a profundizar con el censo de población, cuando ya las censistas pueden preguntar en qué condiciones viven y como ya sabemos, los que hemos pasado el censo de 2010. Bueno, es muy importante entonces que se haga todo este tipo de trabajo. Contame, ¿desde cuándo hasta cuándo crees? Por lo menos, ¿cuándo arranca o cuándo arrancó ya este censo? Y bueno, tardarán seguramente lo que tarden en dar la vuelta a nuestra ciudad. Sí, mira, arrancamos ayer, las chicas arrancaron ayer a recorrer diferentes radios, radios porque están divididos, la misma provincia nos divide en radios que comprenden diferentes manzanas y de ahí nos vamos distribuyendo para que no quede ningún espacio dentro de la localidad de Salto sin censar. Tenemos planificado un mes de trabajo, no creemos poder llegar porque, como dijimos antes, son nada más que cuatro censistas y Salto ha crecido mucho. Se puede extender y podemos pedir una prórroga a la provincia de un tiempo más, 15, 20 días, pero específicamente yo creo que vamos a tardar un mes y medio en realidad. Bueno, Meli, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy clara, has explicado todo. Bueno, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes.